Amigos del Momento Deportivo, bienvenido a su programa del Momento. Nos acompaña Elian Herrera, patrullero de las Estrellas Orientales, así que estaremos conversando con él. Bienvenido al Momento Deportivo, Elian. Gracias, gracias por invitarme a tu programa. Gracias por estar aquí. Elian, ¿cómo te sientes en estos momentos, ya que estás teniendo una buena actuación en la temporada invernal? Contento, agradecido con Dios por la oportunidad que me han dado de poder contribuir al equipo y más que contento de poder ayudarlo. Elian, un nuevo aire, Águilas Ibaeña, pasas a las Estrellas Orientales. ¿Cómo te sientes? ¿Un nuevo equipo? ¿Qué expectativas tienes ahora? Bien, imagínate, contento, de verdad. Para mí es un orgullo poder jugar en el equipo natal donde yo soy. Tengo toda mi familia cerca, tengo todos mis amigos. O sea, más que contento, estoy agradecido por la oportunidad. Y nada, es un orgullo para mí llevar el uniforme. Elian, ¿existe algún impedimento para terminar la temporada aquí por la organización a la cual pertenece en la Liga Mayor? No, no por ahora, no la regular. La regular puedo seguir hasta el final. Todavía estoy esperando la respuesta sobre los play-offs. Todavía no estoy seguro si voy a jugar o no. Pero nada, por ahora estamos positivos y creo que vamos hasta el final. La química, el ambiente dentro del dogado con los muchachos. Imagínate, alegre. Tratamos de llevar la cosa un poquito como que es un juego. O sea, es un juego, pero tratar de llevarla un poquito más relajada. Que no se pongan tanta presión. Relajamos mucho, hablamos mucho. Pero tratando de enfocar en el juego y hacer la cosa como debemos hacerla. Muy bien. Gracias por brindarnos este momento y conversar con nosotros. Momento Deportivo. Gracias, gracias a ustedes, hermano. Amigos, para Momento Deportivo, estuvo con ustedes Soy Lopayano.